Hoy presentamos La Caracola de los Maracos Que hermoso día para ir a correrse la paja En la playa Bob Esponja Bob Esponja Que wea Con la marda terrible gay Que le pasa a los conches su madre No te podemos decir porque no eres miembro del club Eres el rey de los maricones Si Acá lo dijiste gay conche tu madre Yo soy el rey de los clubes De todo fondo de bikini Que wea Bob Esponja que dijo este weón No se algo de la pichula No te preocupes calamardo La pasaremos bien Hoy si la vamos a culear todo el dia Que es esa wea La caracola magica Yo quiero Yo quiero preguntarle una cosa Tengo sida caracola magica Si conche tu madre Hamburguesa o el sandwich que esta ahi Si dimela ahora Caracola magica Las dos mi amor Eso significa si Y eso tambien Puedo comerme la de pay Si mi amor Uy que bueno 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 Monja Ah osea Puedo comer algo No feo culiao Puedo comer algo No feo culiao Ay conche tu madre Que culiao Que te pasa hijo de puta No feo culiao Hijo de puta Anda chistoso conche tu madre Si conche tu madre Soy yo El gay encubierto Oh Oh se nota que se han violado Música 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 ¡Gracias!